Como prometí hoy, les mostraré cómo ganar dinero. Veamos la curva de Valerius Leventrop. Como ves, ambas curvas se deslizan hacia arriba. Eso significa que en relación con lo considerado, si no hay nada, la situación es absolutamente banal. Veo que no lo entienden. Déjenme explicarles. ¿Estamos solos? Ok, para ganar dinero necesitamos... una tabla de cortar y una barra de chocolate. Aquí vamos. Ahora debemos aplastarlo. ¡Listo! ¿Un plato? Ponemos aquí el chocolate. Ahora es el momento de hervir agua. La barra de chocolate en la olla. Espera. ¿Por qué aún no te has suscrito? Suscríbete ahora o no te diré cómo ganar dinero. Genial, gracias. Bien, todo se ha derretido. Tomaré el molde para hacer dinero. Me refiero al molde de plástico, ¿saben? Bien, vamos a tomar un poco de chocolate. Y al molde. Listo. Ahora una cucharada más grande. Y al molde de nuevo. ¡Ahí! Ok, vamos. Fluye fuera de la cuchara. Bien, llené los moldes. Ahora los aplacaré. ¡Listo! ¡A la nevera! ¡Listo! Vamos a congelar ahora. Esperando de nuevo. Solo un poco más. Y un poquito más. Y otro poco más. Y solo un poco más. ¡Hurra! Está congelado. Vamos a elegirlos. Bien. Vamos a abrirlo. Y el segundo. ¡Ey! Está atascado. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Genial. Ahora vamos a aportarlo todo. Cepillos. Candurina. Primero tomaré un poco de oro. Es tan hermoso. Pintemos con precisión las cifras. Hecho. Ahora verde. Aquí vamos. Pongamos más aquí. Bien. Y algunos más. Y aquí agregaré algunos en los lados. Y también extenderemos un poco de rosa en la barra de chocolate. Bueno. ¿Listo para ver el dinero real? Dale like al video si es así. Esto es simplemente fantástico. Ahora tenemos que llamar a nuestro tío Chino Po. y pedir regalos. ¡Oh, ya! Trae mi teléfono. Genial. Bien hecho. Dámelo. Gracias. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Hola, tío! ¡Tío Po! ¡Lo olvidé! ¡Mí hao! ¡Sim, zun, jim hao! ¡Yun, shu, shi, shi! ¿Shi, shi? ¡Ah! ¡Claro! ¡Grande, grande! ¡Gracias! ¡Mí hao! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Oh, ha pasado mucho tiempo desde la última entrega! ¡Y yo he estado esperando tanto! ¡Aquí estoy! ¡Junto a la puerta! ¿Quién está allí? ¡Oh, guau! ¡Esto es genial! ¡Y fue muy rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, ¡consigamos 100.000 likes! ¡Y les mostraré lo que recibí! ¡Valera! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ah! ¡Es culpa mía otra vez! ¡Clásico! ¡Aún no he hecho nada! ¡Pero ya es mi culpa! ¡Ah! ¡Valera! 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 ¡Valera!